Como están todos, tenemos nuevo review en el área de aminoácidos Modern BCAs. De USP Labs, vamos, vamos a ver. Modern BCAs de USP Labs es el suplemento que tenemos el día de hoy y a grandes rasgos Modern BCAs o los aminoácidos. Ya hemos hablado de los aminoácidos, cuál es su función, pero muchas veces buscamos algo más o unos aminoácidos para entrenar o unos aminoácidos para normalmente para nuestra dieta. Entonces, en este caso, este tipo de aminoácidos yo los recomiendo para entrenar, para entrenar, o sea, un durante y un post. No lo tomaría antes, yo lo tomaría un durante y un post. Sería lo ideal, los Modern BCAs porque traen electrolitos y los cuales te motivan o te incitan a seguir entrenando y dándole duro en el gym. Entonces, como cualquier review, te voy a decir, tala nutrimental, qué es lo que contiene, qué ingredientes claves son los que traen este Modern BCAs de USP Labs. Cuáles son sus sabores, cuál es el que sabe mejor, honestamente, qué también se disuelve, crea espuma, no crea espuma, es como todos los aminoácidos. Y al final te voy a decir, el costo-beneficio, vale la pena invertir nuestro dinero en este Modern BCAs de USP Labs. No perdamos más tiempo y aquí está su presentación. ¡Pum! Modern BCAs de USP Labs, aquí está, lánzame la leyenda en este momento. El laboratorio de USP Labs, los famosos que nos trajeron en Jack 3D, entre otros suplementos. Aquí está su tabla nutrimental, en grandes rasgos, trae 60 servicios. Te voy a decir que son 30 servicios nada más, pero no, trae 60 servicios. 15 gramos de aminoácidos, contiene leucina, isoleucina, valina, lisina, tarin, alanina y glutamina. Y trae un complejo de electrolitos y lo mejor es que es libre de colorantes, libre de calorías y también libre de azúcar. Es algo importante en unos aminoácidos en polvo, estos tres que les acabo de decir. Modern BCAs, entonces ahora desnudemos aún más este Modern BCAs. ¿Cuáles son sus sabores? San Día, Blue Raspberry, Raspberry Lemonade, Pink Lemonade. El mejor es el de San Día y el Pink Lemonade. ¿Necesitas Shaker? Sí. Que también se disuelve bastante bien, aunque hace un poco de espuma, como cualquier aminoácido que es puro o perfecto, por así decirlo. Le voy a dar tres approves y lo voy a explicar ahorita el por qué solamente le voy a dar tres approves. Or, lancenme a mi cámara. Aquí estoy, aquí estoy de vuelta. Modern BCAs, sabores. Yo lo tengo en este momento, yo lo tengo en San Día. Lo primero que me llama la atención del Modern BCAs son estas tres cosas. 15 gramos de aminoácidos, un radio de 8, 1, 1. Es muy importante que chequen esto. Bueno, muchas veces esto lo dejamos de lado. Vemos que 1, 1, 1, 3, 2, 1, etc. Y no nos importa y es muy importante que vengan este tipo de cantidades. 8, 1, 1 o mayor. ¿Por qué? Porque traen niveles de glutamina y de aminoácidos mucho mayores. Entonces lo que estamos buscando es tener mayor cantidad de aminoácidos. ¿Por qué? Porque si dice 1, 1, 1 o 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3 o 2, 1, 1, nos va a decir que nos tomemos hasta 3, 4 scoops al D. Entonces, entre mayor sea esta cantidad, maldita sea, producción, maldita sea. Entre mayor tenga esta cantidad, mucho mejor. Y lo tercero que me gustó, cero colorantes artificiales, cero calorías y cero azúcar. Entonces, en los aminoácidos lo único que buscamos es eso, que nos den aminoácidos. No queremos que nos den calorías porque hay aminoácidos que traen calorías. No queremos que nos den azúcar porque hay aminoácidos que le agregan azúcar. Y por supuesto, los colorantes. Hoy en día, entre mejor evitemos lo que sea colorantes o extras, tanto en comida como en suplementos, mucho mejor para nuestro organismo. Es lo que les comentaba. Ahora, aquí dice 30 servicios en poca maldita sea. 30 servicios, pero por 2 scoops. 2 scoops. Al principio del video, te manejé que estos aminoácidos te los debes de tomar durante. Y un post. Te estoy dando la opción de un post. Pero, si tienes este, Modern BCA's, y algún otro aminoácido, llámese cualquiera. Aminos 10,000, BCA's, Dematized, cual sea, van a complementarse de manera perfecta. Y vas a completar tu tasa de aminoácidos al día de manera correcta. Ok, voy dándome a entender el por qué. ¿Por qué durante? Trae electrolitos. Te hace seguir entrenando, entrenando, entrenando. Realmente la fatiga se ve dejada a un lado. Y no estoy mintiendo. No es, no lo estoy vendiendo como la caja de Pandora. Realmente te sigue, o sea, quieres seguir entrenando, no sientes esa sed o esa boca de algodón o boca blanca no te aparece. Si eres de los que sudan mucho, te repone bastante, bastante bien. Mejor que un pinche Gatorade o lo que tú me quieras, Powerade o cualquiera de esas mamadas. Te repone muchísimo, muchísimo mejor. O sea, quieres continuar entrenando. De los sabores, yo tomé el de sandía. Siempre, siempre, siempre lo que es piña y sandía han sido mis favoritos en este tipo de suplementos, de aminoácidos. Y de aparenteamiento son mis sabores favoritos a mí. Y los otros dos, no tanto, el que me gustó, el que pondría como en segundo lugar sería el Pink Limonade. También me gustó bastante Blue Raspberry en tercer lugar y el otro de Limonade me gustó. Entonces, eso es en cuanto a los sabores que también se disuelve, se disuelve bastante bien. Incluso se ve hasta cristalino, no agarra ningún color en sí por lo que es libre de colorantes. Es como si trajeras literalmente, tienes tu jug de agua. Tu jug de agua, lo llenas y te lo puedes tomar durante toda tu rutina de ejercicios. O si quieres tomártelo un post, o sea, te lo puedes tomar como si fuera agua normal durante lo que resta del día sin problema. O sea, vas a seguir controlando esa sed, esas ganas de seguir tomando mucha, mucha agua y no te sacías de sed. Esto te lo sacía. Ahora, lo que no me gustó. Lo que no me gustó fue en la tabla nutrimental esto. Esto, o sea, si tiene un valor de 8-1-1, lo que venía comentando aquí, tiene un valor de 8-1-1, pero no te dice, no te dice cuánto trae de leucina, cuánto trae de isoleucina, cuánto trae de glutamina, cuánto trae de taurina, de glicina, de L-alanina. Solamente te dice que en, o sea, en concreto, o todos en conjunto, son 15 gramos. Es muy importante que pongan. No me gusta cuando los suplementos ponen sus malditas cruces o sus asteriscos o su puta madre. ¿Por qué? Tienes que ser muy exacto. ¿Por qué? Porque si tienes estos aminoácidos y te compraste una glutamina, ¿cómo chingados esperan que vamos a saber cuánto nos estamos tomando de glutamina aquí y cuánto nos tenemos que tomar? Si me voy a tomar 15 gramos al día. ¿Cuánto me están poniendo aquí, USP Labs? Pónganlo, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. O sea, si nos están poniendo todo de leucina, ¿qué le temen? Sí saben a qué me refiero. Entonces, esto fue lo que no me gustó. O sea, que no pongas en sí la cantidad exacta de glutamina, de L-alanina, de leucina. Aminócidos importantes y cruciales en la construcción muscular. Se me hace un poco raro, un poco extraño que no lo pongan. O sea, yo como cliente exijo saber las cantidades exactas para que mi stack no desperdiciarlo. ¿Qué tal que traiga este de glutamina 8? Y yo durante el día ya le agrego otros 15. Entonces, estoy tirando mi dinero y mi suplemento. Eso es a lo que voy. Y por eso no le doy una calificación casi perfecta a Modern BCAs de USP Labs. Efectos. Efectos. Son buenos. Como lo digo, durante tu entrenamiento. ¿Quieres continuar en el gimnasio? ¿Quieres continuar con tu rutina? No hay esa pérdida de concentración o de decir, sabes que ya estoy cansado o de que tienes mucha sed y estás sude y sude y sude y empieza a bajar tu rendimiento. No. Modern BCAs de USP Labs controla eso. Controla ese efecto. Entonces, yo es lo que busco durante mi entrenamiento, que unos aminoácidos y recurro a los electrolitos para eso. Yo soy de los que estoy entrenando y sudo y sudo y sudo y esto me repone bastante, bastante bien. Ya después lo complemento con otro tipo de aminoácidos. Otro scoop de estos aminoácidos de Modern BCAs en un yoke grande de agua y me lo estoy tomando durante el día. Entonces, a grandes rasgos es una buena compra si estás buscando unos aminoácidos para durante tu entrenamiento. O sea, que realmente tengas todo, 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 todo durante tu entrenamiento. Me refiero a que no haya pérdida de electrolitos aquí. Continúes y continúes y continúes y continúes durante toda tu rutina. Es una opción ideal. Si eso es lo que buscas. Si quieres los ingredientes exactos, usas aminoácidos tal, tal, no va a ser tanto una opción buena para ti. Porque no vas a saber cuánto te estás tomando de cada uno. Pero fuera de eso, sabor es bueno. Libre de colorantes, libre de azúcar, libre de calorías. Entonces, 60 servicios para unos aminoácidos, suena en polvo, suena bastante bien. Los sabores son ricos, a excepción de uno. Y pues yo le doy, la verdad, en este caso, un aplauso. Y se lo ganó, se lo ganó. Y pues, si te interesó este suplemento. FNSuplementos.com Los mejores precios de la red. Y lo principal y lo mejor es que no son piratas. No se se olvide, cualquier duda y cualquier pregunta. Dale a mi correo. Si te gustó el video, por favor regálame un like. Ya sabes dónde está el botón. Está aquí abajo. Dale like ahí abajo. Comparte el video. Y si aún, aún no te suscribes a este canal. Acércate. Pues qué chingados esperas. Y recuerda que... Todo esto fue un consejo. Y nos vemos en la siguiente.